¡Hola a todos! En el hall de Acomarín Porque hay gente que me decía ¿Por qué los que están más arriba en el hall Logran tener a Zap 2 o cosas de ese estilo? Si están prohibidos dentro del propio hall Y resulta que era por un bug No sé si ustedes recuerdan que yo utilizaba Cuando hice un video hace poco El que dice, no sé qué pasó O lo que sea, que era con otro hall Que sucedía que me metía a hacer yo Mi propio hall, mi propio, perdón, room Y cuando le daba, ponía yo las reglas Ya me dejaba usar cualquier deck Eso es lo que sucedía con eso Y por eso es que la gente usaba cualquier deck Y pues terminaba teniendo cosas Pero resulta que ya no se puede Este, ya lo cortaron eso, aparentemente Así que no puedo hacer un video Sobre cómo usar a Zap 2 en el hall Donde está prohibido Así que, en fin Vamos a empezar el día con esto Que hay dos boosters por acá Y además, ya que tenemos 100 gemas La verdad es que vamos a ir a abrir Un booster doble de los otros Ok, y 5 de Carmonite Bueno, no estuvo mal Tampoco estuvo genial, pero no estuvo mal Vamos acá A ver que nos sale en este otro Nada muy bueno Satu, ven, 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 ven Y por último Yo sé que van a ver ahorita En la tienda y van a decir Oh Johnny, pero tienes más tickets de boosters Y demás Sí, pero eso me los estoy guardando Para la próxima Que tengo 9 tickets en este momento Para la próxima apertura de De boosters Cuando salga una cosa nueva Así que por ahora vamos a hacer uno doble Eh, sí, por favor Y ver que nos sale Porque hace mucho no hago No hago aperturas de estas Nada más que quiero Quiero ver que me sale En estas cajitas Ahí va Ok, nada muy especial Pero por lo menos puede ser No va a hacerlo, ¿verdad? Bueno, Bearsmite El día que quiero un deck con ellos Vaya que voy a poder hacerlo Y Oh, qué mal Ok Ok Oh, Recycle What? Oh, eso es algo muy bueno Ok, esto sí valió la pena Esto sí valió la pena Lol, Recycle Bien Bien, 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 bien Es que esto me da ganas de meterlo de una vez Tengo dos Si tengo dos X-Attack Y dos Switch Porque creo que es así No, tengo dos X-Attack Pero nada más Puedo quitar un X-Attack Y Vamos a ver los play Vamos a ver los play Tengo ocho puntos gastados en este momento Ok, quitamos esto Ajá Tengo que quitar otra cosa Y el problema es que quitar otra cosa Sería quitar ya sea un X-Attack Otra vez O un Switch O un Double Chance Pero Double Chance me gusta mucho Horrible Jump no lo voy a quitar Gold Block no lo vamos a quitar Oh, Recycle No sé si vaya a entrar aquí Quitamos un X-Attack Por ahora Solo para probarla hoy Y tenerla aquí Es mi único play verde Sí, solo para meterla por hoy Vamos a tenerlo ahí Este Puesto Y pues nada Vamos a jugar Una batalla Ya hemos bien A ver qué tal Recycle Qué bien que haya salido Recycle Me parece increíble Ya sea para este debo Para lo que Para futuros decks Brutal Jordan Ok Ok, Jordan Ok, no sé No sé, no sé Jordan No sé 1803 tienes Ok Lo veo Lo veo Ok, Jordan Empieza Jordan Uh, ok Ya veo por dónde va Jordan Termino mi turno Ya tenemos 10 tickets de De ahí Después de haber gastado todos en aquel directo Ahí vamos, ahí vamos X-Defend Y lo tira por un lado Que no tiene sentido Es un bot Me lo imaginaba Así que bueno Esta batalla no cuenta Claro está Pero de hecho Esto nos va a lograr Hacer Abrir el otro cofre Que nos quedaba ahí Porque estaba el cofre De los 10 De los 10 puntos estos Así que vamos a Vamos a abrir ese cofre Ay, nos dieron otro más Que este no lo vamos a abrir ahorita A ver Vamos a abrir Start to unlock Start to unlock Start to unlock Muy bien Y abrimos el cofre de 10 Y sale un Ok Ahora salían dos Está bien Está bien No voy a decir nada No voy La mejor suerte de todas La mejor suerte de todas Qué fuerte Qué fuerte Ah Dios Tengo un ejército Esos bichitos Ok Conormans deck ¿Qué tienes Conormans? Y también empieza él Deoxys Magmortal Monferno Perdón Deck curioso Supondré que tiene Infernaven El deck Latias Vialga Ok Asupondré Asumir Asumiré que empezará Con Latias Fuck Es con 130 Es muy fuerte En todos sentidos Muy fuerte 100 150 Sí Bloqueamos a Latias Con Raikou Que he dicho Que no tuvo el chance De hacer 3 espacios Con Latias Eso es bueno Para mí Quiero presionarlo Un poco Yo sé que es deoxys Y no Es tanta presión Como podría ser Pero Pero de todos modos Algo interesante Podemos hacer Mínimo lo obligo A sacar a alguien En la skin Y no mover Más allá de eso Ex-Attack ¿Con quién? Ok Ex-Attack Contra un deoxys De velocidad Y vas a perder No necesitabas Ex-Attack Bueno No es mala idea Porque va a evolucionar Asumiré Ok Yo creí que me iba a evolucionar Por un segundo No es mala idea Para él Ojo Ojo 130 Ok Conor man Va a tirarme Alguien por la izquierda Probablemente Pues yo si te voy a tirar Alguien por la izquierda Bueno Por mi izquierda Técnicamente Esa es la izquierda Somos justos A ver Un momento Ah Que me whatsappean ¿Por qué me whatsappean Ahorita? La vida entera No puedo creerlo No puedo creerlo Ok No puedo hacer Hordle Jump Con Con Mew Ahorita 110 50 Las Las ganas Que tengo De matar a Celapias 110 50 Le gano casi que todo Y Fly Away Es el mayor problema Hagamos Double Chance La verdad es que no quiero arriesgarme Tanto Espero Bueno no es que si le sale Fly También puede salir a mí Mi 80 Me movemos Vamos allá Vamos Vamos Raikou Ah Increíble De todo lo que le podía salir Le sale lo humano Me puede salir Protect O la cosa azul Ah Bueno Electrificamos Fuck Y el problema es que ahora Este Latias va a ser Plup Y voy a dejar aquí Por aquí Para bloquear a Lugia Lo que es otro problema Oh Oh Ese también es una buena idea Esa es una mejor idea de hecho Porque Lugia no puede llegar Ok Tenemos que atacar Si o si Conmigo Con Lugia 50 30 Eh Pude haber hecho X Attack Este Nada Hay que hacerlo No hay de otra Vamos Lugia Ataca Lugia Ok Tiene Un Miss Lo hubieran puesto así El 130 de Miss Digo yo Ah Fuck Ok Vamos a hacer una batalla más No quiero terminar así esto Al menos ando perdiendo De esta manera Maldito Raikou Bueno maldita mala suerte Realmente Ganar de una vez Ganar de una vez Boom 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 Ok Ok Ahoga Ahoga Vamos que el episodio Estaba un poco corto En comparación Así que no importa Igual quería hacer otra batalla Conor Man Si es que es tu verdadero nombre Maldito Conor Man Dito Conor Man Ok Conor Man No me interesa lo que hayas hecho Voy a quitar Recycle Porque 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 si Luego lo pondremos en otra Porque definitivamente Me gusta mucho Tener ese plate Este es muy buen plate Vamos a remover Y vamos a agregar Son decks Dos ex attack Lo que me quité ¿No? Un ex attack Dos ex attack Ahí está Vamos a la liga Y Entramos de nuevo A ver Batalla número 3 Bueno Ganamos técnicamente Una y perdimos una Tecnicismos con los bots Sí Pero bueno Vamos a ver si ganamos una más Y dejamos el descuento De manera positiva Quiero empezar yo Quiero empezar yo Ya dije Quiero empezar yo Ok Rayquaza Virision Mew Terrakion Combustion Deck similar al del otro ¿No? En ciertos sentidos Es similar al del otro Parece curioso Eh Ok Me voy Voy directo A lo que quiero Sé que me puede tirar A quien se le dé la gana Oh Ok 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 Vamos a hacer switch Viene Virision Papapararara Paparararara El tiene todos los double chance Del mundo Switch Hordle jump Hordle jump Wow Buena repartición De cartas Comió Oh Con combustion Ok No me acuerdo Los números De combustion Pero va a morir Cyclone kick Siento que se me tira A la banca Ah Ah bueno Ni siquiera Ok Ok Está bien Está bien Está bien Lo veo Lo entiendo Ay Combustion Esto no me está gustando 120 60 120 Vamos a volver Vamos a presionar La verdad es que Vamos a tirar Atrás a Deoxys Termino turno No voy a atacar Hudson B1 Ok 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 Pequeñas Que ahora siguen 40 20 Vamos a hacer Ex-attack Este Deoxys Ya no sé Todo el peso Del mundo En los hombros Vamos Deoxys Deoxys Bien El riesgo Del Deoxys Ok Ahora No sé Él tiene Hordle Jump Si no me equivoco No creo que vaya a ser Tan estúpido Hordle Jump Porque yo hago Hordle Jump Y ya gané Juré dos segundos Que le iba a hacer Blaziken Y del lado Uy 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 Y que esto puede ser El gane para nosotros Si él le sale algo Que no le guste Vamos por favor Vamos bien Continuemos bien Miss o morado Miss o morado Morado Bien Oh Ja 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 Lol 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 Ay Dios mío Eso es lo que pasa A veces cuando uno presiona Que es Que los deja uno Fuera de base Se quedó fuera de base No tenía como bloquear Directamente Además que no tenía Goldblock tampoco Pero bueno Ahí está Les dije Dos uno Pero bueno Si les gustó el video Recuerden Déjenle su like Para apoyar el contenido De Pokémon Duel Y que haya más Pokémon Duel En el mundo Además que Les invito totalmente Que vayan a ver los demás videos De Pokémon GO De Splatoon De ARMS De este De Pokken Tournament Que ayer subí el primer video De Pokken Tournament Deluxe Para Switch Así que les invito a ver Todas esas cosas Para que apoyen lo que hago En general Entre más tengan likes Y vista todo lo que hago Más puedo hacer de Duel Y de todas las demás cosas Así que Gracias por apoyar lo que hago Nos vemos pronto con más Y en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!